Ey, ey, ¿estás bien? Chica eres tan guapa, te miro sin parar Y si sigo así me voy a enamorar de mi novia Quiero que a mi lado siempre quieras estar Sé que soy un panda pero te puedo amar Sé desde hace tiempo que eres sensacional Sé valiente, te compraré flores aunque tenga que ahorrar Deberías, chica eres tan guapa Chica eres tan guapa, chica eres tan guapa